No sé ni qué decir. Habla tú, Bea, que no la preguntó. Ha sido precioso. Este va a ser la mejor película, estos cuatro huellas. Y ahora pues lo celebraremos. Hoy, mañana, pasado y al otro. Y hace rápido al siguiente. Sí, sí. Que no tardemos ocho años en hacer la segunda. Que sea más fácil. Ha sido muy difícil, ¿no? Contándose un poco. Una película que ha sido tan favorita y que ha trabajado tanto en esta edición, ha costado tanto darle a cabo. Pues porque las películas que se suelen apoyar, quizá no son las que tienen más riesgo. Sin embargo, son luego, mira, las que tienen más. O sea, tienen una atracción especial. ¿Y qué se podrían hacer para que sobre todo? Así que no tendríamos una atracción pública. Te podría yo aquí, con los nervios que tengo yo ahora, hacer estas preguntitas. No tengo las preguntas, pues lo que se pueden hacer, para empezar, que haya más apoyo. Y que haya más apertura en cuanto a la forma de... Más películas de diferentes géneros, de diferentes tipos que se puedan producir. Y películas de este tamaño, como la nuestra, que también sea más fácil de producir y no tardemos ocho años como este. ¿Me tienes que recordarnos? ¿Cuándo fue cuando yo acabamos con el guión? Pues... Pues... Es muy simpático, efectivamente, como todos. No, me habló, me dijo que tenía un guión, que no tenía claro cómo seguir, que si lo podría leer y echar una mano. Y a partir de ahí, leí el guión, me encantó y ya no fue echar una mano. Y ya dije... Al cuello, directamente. Lo produzco yo. No, pero eso es una parte que hacen todos los productores, es una parte normal de nuestro trabajo. También viene bien que la gente sea consciente de que no somos unos subvencionados, sino que somos empresarios que arriesgamos. Cuando creemos en algo, apostamos por ello. Pero la labor del productor también es mucho más que conseguir la financiación de la película. Desde luego que sí, claro. Bueno, no sé, pero... Tampoco puedo comparar, pero cuando ha habido tanto esfuerzo detrás, todo lo que te curras tanto al final, el esfuerzo hace que la recompensa sea mayor. ¿Dónde van a inspirar los Cuadrogoñas para escribir? Ah, no, ya estaba escribiendo. Lo que pasa es que ahora esto... Esto mola más, claro. Es un impulso, claro, claro, claro. Es un impulso para la segunda carrera de la película, a ver si hay suerte. Esa es otra, claro. Y el público va a ver la película ahora y tenemos una segunda oportunidad en taquilla. Adiós. Muchas gracias. Aire, un poquito de aire. Adiós.